en este vídeo vamos a ver cómo podemos crear nuestra primera máquina virtual en amazon para ello vamos a acceder a nuestra consola lo primero que vamos a comprobar es que tengamos seleccionado una región próxima a nosotros para evitar una latencia alta e incluso costes de tráfico podríamos elegir cualquiera de las de europa podemos coger ahora londres aunque las pruebas de latencia salen muy similares hacemos clic en londres por lo cual ahora las máquinas que generaremos o que crearemos se van a alojar en los recursos de amazon de la región de londres vamos a hacer clic para ir a la zona de los c2 sobre este sobre este enlace aquí vamos a ver un resumen de todos los recursos que tenemos en estos momentos como veis de momento sólo tenemos un par de claves de acceso a las máquinas y para crear nuestro nuestra primera instancia vamos a hacer clic en este botón de aquí lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestra nuestra imagen de todas estas que podemos elegir fijaros que tenemos gran variedad de imágenes en concreto tenemos aquí 30 la que vamos a utilizar nosotros va a ser la ubuntu server 1604 LTS que es la última versión LTS en el momento de hacer este vídeo seleccionamos vemos que podemos elegir distintos tipos de distancia que varían pues de las características de la máquina virtual en concreto pues podríamos elegir esta que es la que nos sugiere que sería la T2 micro que tiene una única cpu tiene un giga de memoria ram y nos dicen que es para una carga baja a moderada aquí podríamos configurar más en detalle de nuestra nuestra instancia pero nosotros con esto ya tenemos bastante por lo que vamos a darle directamente a este botón que nos editará todo este proceso hacemos un resumen de lo que hemos seleccionado es la máquina ubuntu server 1604 LTS con tipo distancia T2 micro que nos servirá perfectamente para lo que nosotros vamos a realizar durante el curso y tenemos aquí lo que serían los grupos de seguridad que son como los grupos de seguridad para amazon es como una especie de cortafuegos virtual que habría entre la máquina y el resto de internet El grupo de seguridad que tenemos actualmente pues es el que ha creado de forma automática el sistema y lo tenemos asignado Después de esta pequeña revisión vamos a lanzar ya la máquina con lo cual lo que nos está preguntando ahora es si queremos utilizar un par de claves de acceso de claves de claves asimétricas para acceder en este caso SSH a nuestra máquina o podemos también crear un nuevo par ahora o incluso podríamos acceder sin claves nosotros lo que vamos a hacer es elegir una de las que ya tenemos creadas que en concreto solo tenemos una Hacemos clic en el aviso que nos recuerda de que si no tenemos este par de claves no podremos entrar dentro de nuestra máquina que somos conscientes de ello Lanzamos la instancia Hacemos clic en el botón para ver todas las instancias que tenemos lanzadas y aquí vemos la instancia que acabamos de crear nos dice el identificador de la instancia el tipo de instancia que esté 2 micro la zona en la que la tenemos creada nos indica que está ejecutándose en ese momento el momento se está inicializando nos dice también un nombre por el cual podremos acceder por DNS la IP que tiene en estos momentos el nombre del par de claves que está utilizando para poder acceder que se está monitorizando y desde cuando se lanzó aquí podemos ver el grupo también el grupo de seguridad que tiene asignado por último podemos ver cómo podemos darle un nombre a la distancia para que nos sea más fácil de recordar e identificar por ejemplo le podremos llamar server Román este es un vídeo de Román Cárceler profesor de informática